En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Muy buenas a todos, mis queridos Bernardiásticos, jugueteros del ayer y de hoy. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos Bernardiásticos, jugueteros del ayer y de hoy. Hoy tenemos... Y en este nuevo Super Vídeo Express tenemos el bombazo informativo de la semana de Playmobil. Atención, ojo al dato... Y es que por fin podemos decir que los rumores se confirman y que tenemos no una sino dos pedazos de nueva referencia de nuestros queridos clics en nueva franquicia hasta ahora nunca vistas en Playmobil. Las nuevas novedades de Playmobil. Eso no quiere decir que me gusten los cartones, ¿eh? Si no sabes lo que es lo de los cartones, mírate el vídeo que he dejado en las tarjetas finales. Sí, sí, al final de este vídeo. Y es que se ha confirmado en el transcurso de esta semana que estas dos pedazos de referencia de dos franquicias muy significativas del mundo del cine y del mundo de la televisión van a venir en los próximos meses al mundo de Playmobil. Como dice mi buen amigo Alberto Albaltax, en una opinión muy muy acertada bajo mi punto de vista, Playmobil está pasando olímpicamente de lo que es el fan de Playmobil de toda la vida y se está enfocando en sacarle los cuartos al fan y también sacarle los cuartos a lo que es el aficionado coleccionista friki en general. No es que me acabe de convencer mucho esta estrategia de venta, pero estas dos referencias creo que merecen muy muy mucho la pena. No como la de los cartones. Mírate el vídeo. Una de ellas es nada más y nada menos que la furgoneta con todo el equipo A. Con referencia numerada 70750 y que aproximadamente la tendremos como novedad el próximo mes de octubre. Se están especulando con los precios. Hemos visto precios de 70 y 75 euros que de ser realidad me parece una auténtica barbaridad y que bajo mi humilde opinión creo que tendrán un precio en torno a los 60 euros que es lo que me parece más lógico. Aún así lo sigo viendo caro. En esta nueva referencia de Playmobil pues tenemos la furgoneta totalmente tuneada del equipo A. La fotografía la verdad que no le hace justicia a la perspectiva para ver la profundidad del vehículo, pero la verdad viene con una pinta realmente impresionante. Con su clásica puerta corredera, su franja y sus llantas rojas, su clásico frontal delantero. Tiene un aspecto realmente impresionante. La furgoneta del equipo A de esta mítica serie de los años 70 y 80. Esta referencia de Playmobil por supuesto va a venir acompañada de los cuatro protagonistas del equipo A y que en España conocemos como Aníbal Smith, Mea Barracus, Fenix y Murdoch, acompañado como siempre por su sempiterno calcetín. La verdad es que muchos de nosotros esperábamos que esto fuera realidad con tolansia, ya que el equipo A es una de las series más punteras y más icónicas de los años 80 de nuestra infancia y que llenó tardes y tardes de diversión cuando éramos pequeños. Así que haciendo un guiño a los señores de Playmobil, si seguís por este camino, el círculo se tendría que cerrar con el coche fantástico. Y en segundo lugar, la segunda novedad de esta semana confirmada es el Aston Martin de James Bond sin Connery en Goldfinger. El mítico vehículo Aston Martin DB5 de la edición Goldfinger de la peli de James Bond, una de mis favoritas, por cierto, es de Sin Connery y Sin Connery a J. Bond. Y Sin Connery cuando miras y actúas y dices, ¡eh, psst, que yo soy Sin Connery y vosotros no! Con referencia a 70578, esta maravilla de vehículo de Playmobil también será lanzada en octubre aproximadamente y se rumorea que será al precio de 75 eurazos, que espero que venga con lingote de oro o algo así por dentro. Según se ha publicado en algunos grupos de coleccionistas de Playmobil en Facebook, tendrá las siguientes características. El vehículo de la legendaria película James Bond Goldfinger del año 1964 será puesto a la venta a partir del 15 de octubre del presente 2021. Las características del vehículo principalmente son que el techo es extraíble, el asiento del pasajero izquierdo tiene un mecanismo de eyección, las matrículas delanteras y traseras son rotativas y la ametralladora extensible, aunque no disparan, obviamente, se esconden bajo los faros delanteros. Tiene también las míticas cuchillas corta neumáticos retráctiles y un escudo antibalas en la parte trasera del vehículo. Esta referencia también viene súper equipada con cuatro clics que son obviamente el agente secreto James Bond, el malvado Goldfinger con su ceja de búho, Odd Job, el matón guardaespaldas que acompaña siempre a Goldfinger y un cuarto personaje de la mítica película de la gente 007. Así que, pues nada, la verdad que ir ahorrando porque está claro que ya tiene Playmobil nuestro dinero con estas dos pedazos de referencias, son una auténtica maravilla con una pinta impresionante y aquí os dejo la pregunta de la semana. ¿Qué os parecen a estas referencias ya confirmadas como próximo lanzamiento de Playmobil? Dejádmelo todo en la caja de comentarios. Suscríbete a Bernie Toys que estamos ya rozando los 2000 bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que veáis al final el vídeo de los cartones. Como siempre, os deseo que paséis una feliz semana para todos. Capote y Cristal Patrocina estas referencias de los clics de Playmobil. Todavía me quedan puros de la boda. ¡Jeje!